Hola Lucas, Geyir Morray para The Athletic. Dentro de seis meses, seis meses y medio, termina tu contrato con el Real Madrid. Hace tres años conseguiste una renovación de tres temporadas. Me gustaría preguntarte, si te dieran el elegir ahora mismo, ¿renovarías otras tres temporadas con el Madrid? Pasa el tiempo rápido, ¿eh? Sí, por supuesto, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que el Real Madrid es el sueño que tenía desde pequeño de poder jugar aquí. Es mi casa, es donde me encuentro muy bien y claro que sí.